El fin de semana nos fuimos con mi esposito para comprar nuestros pescados y mariscos a uno de mis lugares favoritos que es el Terminal. Así que ahí estábamos escogiendo las hueveras que son una de las favoritas del pericotito y el chico grande. Me encanta hacerlas empanizadas, es uno de sus platos favoritos y no saben lo que encontré. Encontré unas machas, hace tiempo que no las veía y me ha provocado hacer una salsa de machas. Mi esposo tiene familia de Arequipa y ahí preparaban, ellos tenían un restaurante arequipeño. Hace mucho tiempo aquí en Lima donde preparaban una salsa de machas deliciosa y quiero ver si estos días lo puedo engreir y puedo replicar la receta de su abuelito. Vamos a ver qué me sale. Luego me sorprendí también viendo unos choros grandes porque no veía hace tiempo, así que me provocó ahí para hacer unos choritos a la chalaca. Y luego estaba escogiendo unos pescados enteros para mi sudado y parihuela. Particularmente para el sudado y parihuela a mí me gusta usar pescado entero. A Gerson es medio ticoso y le gusta comer pescado en filete. La verdad que yo siento que el pescado en filete no le da nada de sabor a nuestras sopas sustanciosas como nos gusta. A mí sí me gusta agarrar mi pescado entero y disfrutarlo así huesito a huesito porque el espinazo, la cabeza es donde está todo el sabor del pescado. Para sacar que un pescado está súper fresquito, fíjense siempre que el ojo esté súper brillantito, como si el pescado estuviera vivo, que las agallas estén de un color rojo intenso, que sientan un olorcito a mar todavía en el pescado. Eso les va a decir que el pescado está fresquito. Así que ahí también estaba comprando unas mojarrillas que a mi mamá le encantan para hacer mojarrillas fritas en la casa. Y por último nos fuimos a darle de comer unas cositas a los pelícanos y así acabó nuestro domingo. Un besito y chau. Cuéntame tú dónde compras tus pescados.